Antes de las películas, pero después de los juguetes, existió una caricatura de Dungeons & Dragons que marcó a toda una generación de aventureros. ¿Lo sabías? Quédate porque en Indigo Geek te contamos de todo eso. En apenas 27 episodios y 3 temporadas en su haber, esta breve serie animada dejó que sus personajes se quedaron en la memoria de muchos, muy a pesar de que su historia nunca acabó. ¿O sí? El concepto de los juegos de mesa que hacían uso de dados, lápiz y papel no es algo nuevo, pero cuando Calabozos y Dragones llegó a los suburbios y las universidades de los Estados Unidos a mediados de la década de los 70, su popularidad se acrecentó considerablemente, simplificando muchas de sus reglas y formatos en general para que pudiera ser jugado incluso por niños de poco más de 10 años de edad. La idea de este juego es aparentemente simple. Un grupo de amigos se reúne en una mesa, cada uno representando un personaje que pertenece a una raza, un trabajo o clase, y junto con los otros vive una aventura dictada por un miembro que funge como el director o amo del calabozo. Los jugadores se encuentran en un mundo fantástico y a través de unos dados y decisiones van desarrollando una historia en la que se enfrentarán a criaturas mitológicas con armas mágicas, hechizos y mucha, mucha suerte. Sobre una base sencilla, los jugadores creaban su propia historia y desarrollaban sus personajes con cada nueva aventura, con sus propias reglas, criaturas, hechizos, armas y muchos más elementos característicos de su mundo. La popularidad de calabozos y dragones fue en ascenso hasta que junto al temor del satanismo que caracterizó la década de los 70s y 80s, hizo que muchos grupos conservadores tacharan el juego de ser un camino que llevaba a la juventud al ocultismo y a destrucción. En su momento, se le culpó públicamente al juego del suicidio de varios jóvenes en Norteamérica e incluso la adicción y el daño que se podía causar dio lugar a una de las primeras películas que estelarizó Tom Hanks, Maces and Monsters. La polémica que rodeó el juego de calabozos y dragones fue un hecho importante que sus creadores decidieron explotar, creando una campaña con la única y expresa tarea de venderla como licencia para la creación de juguetes, novelas, cómics y mucha parafernalia. Para principios de la década de los 80s, ya habían establecido al juego y su mercado como uno de los pilares del entretenimiento geek de esa época. Aún así, la mala fama que tenía el título seguía estando presente, por lo que cuando aún ya existían figuras, novelas y demás elementos sobre el juego de mesa, Marvel Comics decidió hacerse de una licencia para crear una serie animada que ayudara a crecer este mundo a las masas. De esta forma es como nació la caricatura de calabozos y dragones en 1982. Creada por Kevin Paul Kores, Mark Eneiber y Dennis Marks, guiados por el amo del calabozo, los chicos se enfrentarán a personajes y criaturas tomadas o inspiradas en el juego de mesa, mientras tratan de vencer al malvado Banger y huyen de Tiamat, la poderosa dragón de cinco cabezas. De la manera más sencilla posible, la propuesta entera de la serie y el concepto en general del juego se presenta apenas en el opening de la caricatura, y durante sus 27 capítulos, los chicos vivieron una aventura fantástica. Calabozos y dragones cuenta con un final, el cual fue escrito por el propio Mark Eneiber, en el que se revela no solo lo que ocurrió con los jóvenes, sino también las razones por las que fueron llevados a este reino. Este episodio se grabó en formato de radionovela para incluirlo en el box set de la serie completa que se editó en Estados Unidos en el 2006, y más de un fan ha reeditado piezas de la serie animada para crear su propia versión de ese último capítulo. ¿Qué fue lo que pasó? La respuesta es mejor imaginarla, pero si realmente quieren saberlo, el episodio se encuentra disponible en línea.